Hoy os voy a hablar de Toro, la nueva película protagonizada por Mario Casas. Además de Mario Casas están dos grandes de nuestro cine como Luis Tosar y José Sacristán y dirige Quique Maillo, que ganó el Goya a director novel en 2011 con Eva. Toro cuenta la historia de un joven delincuente llamado Toro que quiere enderezar su vida y dejar de trabajar para su jefe mafioso. Pero claro, su jefe mafioso, romano, que además es casi su padre, no le hace mucha gracia esto, así que se las apañará para hacer que Toro acabe en la cárcel. Y aún así, el chaval está empeñado en seguir en el buen camino y se tira cinco años entre rejas sin decir ni mu, consigue un trabajo y llega una tranquila vida con su novia. Pero unas circunstancias le obligan a volver a meterse en el mundo de la mafia durante un día para enfrentarse a su ex jefe y figura paterna. Toro es un thriller de acción a la española. Todo ocurre en Málaga y alrededores y está escrita por el guionista de Grupo 7, otro pelicuno español. Mario Casas hacía allí uno de los mejores papeles de su carrera y en Toro llega al mismo nivel o incluso mejor. Toro es un joven que se revela contra su pasado, contra lo que todos esperan de él y contra sus propios instintos y aún así no puede evitar proteger a su familia y volver a mancharse las manos por ellos. Lo mejor de la película es sin duda este personaje y su relación con Romano, el mafioso que es ese gran sacristán. Las escenas entre ellos dos están llenas de carga emocional y de tensión y su relación es además el motor de la historia. Es la historia de un hijo que lucha con uñas y dientes para no convertirse en su padre, un poco una tragedia griega. Algo que me gustó mucho de Grupo 7 fue esto que se dice mucho y que es un poco cliché pero no deja de ser verdad, que Sevilla era un personaje más de la película. Eso no pasa aquí quizá porque Quique Maillo es barcelonés y Alberto Rodríguez es sí villano y rodó en su ciudad natal. De todos modos a Maillo se le ve más concentrado en su propio estilo visual, que es muy personal y muy potente, que grabar los recovecos de Málaga y darle algo de peso a la ciudad. El estilo de Maillo es un poco un arma de doble filo. Como ya he dicho es potente, algunas escenas de acción son muy inventivas. Hay en concreto un momento hacia el final de la película que me encantó, una escena iluminada con luces de neón que cambian de color, así muy rollo drive. Pero también me parece que se le va de las manos y, por ejemplo, hay unas escenas en cámara lenta que me sacaron totalmente de la película. Luego está el guión que construye muy bien a los personajes, además de lo complejo que es Toro, como ya he dicho, y de lo interesante que es Romano, ese villano, señorito andaluz, católico, supersticioso, obsesionado con la imaginería de las vírgenes y tal. El López de Luis Tosar también tiene carisma, aunque es sobre todo gracias a lo bueno que es Tosar, creo yo. Y luego está ese personaje muy chulo, que es La Niña, interpretada por Claudia Vega, que ya protagonizó Eva. Es una niña inocente pero muy valiente que forma parte muy activa de algunas de las escenas de acción. Pero también hay que decir que el guión está lleno de agujeros, o no lleno pero sí lo suficientes como para que a mí, que hago la lista gorda con esto, me resulten difíciles de creer algunas cosas. Y también hay giros previsibles, sobre todo cuando esto es un thriller de acción que todos nos hemos tragado ya unos cuantos. Pese a todos esos problemas, y algunos de ellos reconozco que son más personales que otra cosa. Toro es una película muy recomendable, sobre todo porque demuestra otra vez algo que estamos haciendo muy bien en España, que es hacer los géneros algo nuestro. Cumplir con los tópicos y las reglas que el público espera de un género, pero además darle personalidad a las películas y hacerlas con cariño y respeto. Y en concreto, hay que decir que Atresmedia lo hizo hace un año con la isla mínima y lo ha vuelto a hacer con Toro, así que bien por ello.